Hola amigos y amigas, mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y este es mi canal Ángel PC Tutoriales. En este vídeo vamos a aprender a cómo ocultar el número de suscriptores de nuestro canal de YouTube con este nuevo método actualizado para el 2020. Ok, vamos al grano. Una vez estemos en nuestro canal, como lo es en mi caso, y pueden ver no tengo mucho que ocultar, apenas tengo cuatro, así que por favor apóchenme con su suscripción, por favor. Bueno, sigamos. Estamos en nuestro canal. Ahora debemos hacer clic en YouTube Studio. Esperamos unos segundos hasta que se nos cargue la página. Bueno, ya estamos en YouTube Studio. Y aquí, en el menú de la izquierda, damos clic en configuración. Se nos abrirá esta ventana, en la cual debemos pulsar en la opción canal, luego en configuración avanzada. Bajamos hasta encontrar la opción recuento de suscriptores. Y veremos que dice, mostrar el número de personas suscritas a mi canal. Y ahora simplemente damos clic aquí para desactivar o desmarcar la casilla. Una vez hecho esto, pulsamos en guardar. Y vemos que nos dice que se guardó la configuración. Ahora volvemos a la página de nuestro canal. Para comprobar. Por lo general suele demorar un poquito. Pulsamos F5 para actualizar la página. Y como ven, todavía se sigue mostrando. Hay que tener paciencia. Suele demorar unos minutos o a veces menos. Volvemos a actualizar. Y podremos ver que el número de suscriptores de nuestro canal ya no se muestra. Ahora, si queremos que se vuelva a mostrar el número de suscriptores de nuestro canal, hacemos exactamente lo mismo. Bueno amigos y amigas, si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Y si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios, por favor, que yo voy a responder. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.